La historia acerca de los 12 espías israelitas es uno de los recordatorios más poderosos de las escrituras que uno puede experimentar muchas veces bendiciones milagrosas de Dios y aún así ser descarriado por el miedo, la duda y la rebelión. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra escuela dominical correspondiente a esta semana 29 de septiembre de el 2024, lección número 5 con el tema líderes que se rebelaron contra Dios. La verdad central dice la rebelión de Israel nos recuerda que Dios castigará el pecado. Nuestro versículo clave lo encontramos en el libro de Números capítulo 14 versículo 11 y dice en el nombre de las tres divinas personas. Jehová dijo a Moisés hasta cuándo me ha de irritar este pueblo hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Números números 14 11 que dice si oramos y le pedimos al Señor Espíritu Santo su ayuda, dirección e iluminación. Acompáñenme entonces si usted no va conduciendo, cierre sus ojos y pidámosle la ayuda al Señor. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias Señor por la vida que nos das, por la oportunidad de estar listos y prestos nuevamente para escuchar el consejo de tu palabra. Te pedimos Señor Espíritu Santo por favor que ilumines nuestra mente, que seas tú nuestro maestro y que reveles estos tesoros, estas perlas, estos diamantes que hay en tu palabra. Señor a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro espíritu en el nombre de Jesús y que esta palabra transforme nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. En el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de mi hermano y de mi hermana que sea conectado con esta palabra, Señor. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Si usted está realizando alguna labor que puede dejar y escuchar estos 30, 35 minutos, no los va a perder, se lo aseguro que no va a ser un tiempo perdido y estos 30 o 35 minutos pueden cambiar el resto de su vida. Así como lo escuchó, como lo ha cambiado, me lo ha cambiado a mí. Yo soy un vivo testimonio de lo que le estoy diciendo. Si usted no le puso atención a los tres puntos principales, se los repito. Repito, escuche por favor con sus cuatro oídos, dos espirituales y dos físicos. El tema dice, líderes que se rebelaron contra Dios. ¿Conoce usted algún líder el día de hoy que se rebeló contra Dios? ¿Qué es rebelarse contra Dios? Primero, es hacer lo que a Dios no le agrada. Así de sencillo y fácil. Si usted es padre o madre de familia y usted le ordena algo a su hijo y no lo hace, entonces se está rebelando contra usted. La pregunta es, ¿le irá ir bien a ese hijo? ¿Será que le va a ir bien? ¿Usted cree que el padre del hijo pródigo no le aconsejó, no le dijo, mi hijo no te vayas, aquí estás bien, aquí tienes todo? ¿Tienes comida, tienes protección, tienes, si te enfermas, tenemos nuestro médico de cabecera. Aquí tienes ropa, tienes calzado, tienes educación. ¿Usted cree que no le dijo todo eso? Por supuesto. Claro que sí, así como Dios nos dice a nosotros, no se vayan, no se salgan de mi redil. Porque allá afuera están los lobos, los leones, los osos, que los quieren devorar. Por eso dice la palabra del Señor que el diablo, que el Señor los reprenda, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿A quién devora el diablo? A los rebeldes, a los que se rebelan contra Dios. Entonces, ahora que sea el Espíritu Santo el que nos hable, mis amados hermanos, más que escuchar mi voz, escuchemos la voz del Espíritu Santo, por favor. La verdad central, si entendemos la verdad central, ¿entendemos? Dios, muy bien, veo que ya aprendieron. Dice, la rebelión de Israel nos recuerda que Dios castigará el pecado. ¿Qué dice si lo personalizamos? Un poco más. La rebelión de la iglesia nos recuerda que Dios castigará el pecado, que Dios castiga el pecado. Ahora, personalicémoslo un poquito más. La rebelión, la rebeldía, la desobediencia de los cristianos, de los creyentes. Usted sabe que a mí no me gusta decir creyentes porque el diablo también cree y tiembla. Nos gana a muchos de nosotros. Porque mire, este fue el origen de la rebelión del pueblo de Israel. Y no solamente del pueblo de Israel. Ya vamos a ver si nosotros estamos en ese grupo también. Entonces, digamos, la rebelión de los cristianos hoy. Mire, esta historia, esta enseñanza, esta lección número 5 del 29 de septiembre del 2024, nos recuerda que Dios castiga el pecado de la rebelión, de la desobediencia. La otra vez, también estuvimos aprendiendo que la rebelión, mire, se asemeja como al pecado de la idolatría. Y dijimos que Dios, mire, aborrece todos los pecados. Pero uno de los que más repugna es este, el de la rebelión. Porque este es el pecado que se originó en el cielo. Si usted no lo sabía, mire. Se originó en el cielo con luz vel, luz vel. Antes, mire, de ser diablo o satanás, que el Señor lo reprenda, era luz vel. ¿Qué le parece el lucero de la mañana? Pero se rebeló contra Dios. ¿Y qué pasó? ¿Le va bien a los que se rebelan contra Dios? ¿Le va bien a los que se rebelan contra los líderes? ¿Es que Dios ha colocado, por supuesto, líderes piadosos, donde vemos el respaldo de Dios en esos ministerios, en esos liderazgos? Claro que no. Mire, a luz vel lo derribaron y dice la palabra del Señor que cayó como rayo a la tierra. ¿Qué le parece? Entonces, estos, mire, doce, estos doce espías, diez se rebelaron contra Dios y solamente dos le creyeron. ¿Qué dice el versículo clave? Jehová dijo a Moisés, ahora nos dice a usted y a mí, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Vea usted, cuando no le creemos las promesas a Dios, cuando creemos más, el periódico, la prensa, el noticiero, ahí en la televisión, en cualquier medio de comunicación, más que las promesas de Dios escritas en las Sagradas Escrituras, irritamos a Dios. Mire, eso de irritar, no crea usted que es una sola vez, no, el pueblo, este pueblo, este pueblo, mire, de Israel, lo bendecimos en el nombre de Jesús, porque la palabra del Señor dice que tenemos que orar por la paz de Israel y son benditos aquellos, dice, que oran por la paz de Israel. Oramos por la paz de Israel que están en medio, mire, de una guerra. Ahí están tirándoles misiles, ¿sabe por qué? Porque son el pueblo escogido por Dios. Cuando usted y yo, mire, tenemos algo de Dios, vamos a ser atacados y no crea que de afuera, no, de adentro también. Muy bien, eso ya lo hemos experimentado como líderes que hemos sido de la iglesia y también en nuestro hogar. Entonces oramos por el pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo me ha de irritar? No crea usted que fue la primera vez. No, mire, ya habían sido varias veces. Leí por acá que aproximadamente 10 veces habían irritado a Dios. En el trayecto de la vida, ¿cuántas veces nosotros hemos irritado a Dios por nuestra falta de fe, mis amados hermanos? ¿Cuántas veces? Mire, hoy nos vamos a arrepentir de veras. Y vea usted por qué este pueblo no entró a la tierra prometida, no pudieron disfrutar de las bendiciones de Dios. Hay un montón de creyentes, mire, que van a ser salvos, pero no van y ni están disfrutando de las bendiciones que Cristo vino a ganar por nosotros en la cruz del Calvario. Él no solamente nos vino a traer salvación, Él también nos vino a traer vida y también nos vino a traer abundancia. San Juan 10.10 Porque el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero yo, dijo el Señor, he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. Abundancia. Si usted no cree esta palabra, mire, usted va a seguir como el garrote del policía, pelado. Pero si usted cree esta palabra, mire, usted va a ser bendecido porque con Dios es sencillo, mis amados hermanos. Nosotros nos complicamos la vida, pero Dios, mire, con Dios, mire, si queremos que Dios mueva su mano, hay un coro que dice fe, fe, con F de fidelidad, no C de saber, con S de saber, sino fe de fidelidad, F de fidelidad. F de fidelidad, fe mueve la mano de Dios, no son nuestras lágrimas, ni son nuestras necesidades, ni nuestros dolores, ni mucho menos nuestras quejas, ni murmuraciones, mis amados hermanos. No, eso mire, ni nuestra incredulidad, eso irrita a Dios, pero si él ve que le creemos como un niño pequeño, le cree a su papá, entonces Dios se mueve. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Vea lo que le estoy diciendo, mis amados hermanos, con Dios. Mire, la cosa es sencilla, solo es cuestión de creer. ¿Por qué cree usted? ¿O por qué piensa usted que estamos acá grabando todos los miércoles con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo esta palabra? ¿Por qué le hemos creído a Dios? Aquí no, miren, no hay nadie que me esté pagando un centavo, un dólar, o un peso, o un bitcoin, por estar haciendo esto. ¿Sabe quién es el que me paga? Dios. Dios, mis amados hermanos, mire, si yo le contara los procesos que hemos pasado, y acá estamos, mire, de pie por la gracia y la misericordia de Dios. El diablo nos ha tirado, no crea usted que con onda, o con chicle, no, ni con escopeta, no, nos ha tirado, mire, bombas atómicas, para destruirnos de una vez. ¿Y sabe cuál es el objetivo del enemigo? Que usted y yo, mire, nos decepcionemos de Dios y de su palabra y del evangelio y de la iglesia y de los hermanos de la iglesia. ¿Para qué cree usted? Para sacarnos del redil, porque él anda como león rugiente alrededor, ¿para qué? Para devorarnos, mis amados hermanos. Dios, ya no falta mucho, ya no falta mucho, el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que no se desespere, si usted está pensando en salirse, no se salga, por favor, no se salga, metámonos con Dios, metámonos con Dios, ¿hasta cuándo este pueblo me va a creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dios, mire, una de las señales, uno de los milagros mayores que Dios nos ha dado es la salvación. De veras, la salvación es por gracia, mis amados hermanos. Ya Cristo pagó por nosotros esa salvación con su vida, derramando hasta su última gota de sangre. Entonces, la salvación es gratuita, entonces, ¿por qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué grabamos videos? ¿Por qué damos esta palabra? ¿Por qué asistimos a los cultos, a la iglesia, a la casa de oración? ¿Por qué estudiamos, meditamos y leemos las sagradas escrituras? ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué somos fieles con el diezmo, ofrenda y primicias? ¿Por qué ayudamos a los necesitados, al huérfano, a la viuda y al extranjero? ¿Por qué honramos a nuestros padres? ¿Por qué obedecemos a nuestros pastores? Y les honramos, no para ser salvos, mis amados hermanos. ¿Por qué ayunamos, no para ser salvos? Mire, lo hacemos para crecer en nuestra vida cristiana y también por agradecimiento a Dios. Dios, ¿y sabe para qué más? Para entrar a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. ¿Usted cree que Dios, como Padre, quiere ver a sus hijos en desgracia, en necesidad? Que se anden tronando los dedos ahí, rascándose la cabeza o comiéndose las uñas, porque ya viene el fin de mes, porque hay que pagar un montón de facturas. De agua, de energía eléctrica, del colegio, zapatos, medicinas. ¿Se enfermó el niño, hay que llevarlo con el pediatra? ¿Se enfermó la señora, hay que llevarla con el ginecólogo, con el obstetra, con el especialista? ¿Se enfermó el papá, la mamá, la suegra, el suegro? ¿Usted cree que Dios se goza cuando ve que usted o yo no tenemos dinero para suplir nuestras necesidades? Por supuesto que no. Él dice, oh amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Si usted va a colocar un negocio, mire, antes de colocarlo, dígale papayito, ilumina mi mente, dame esas ideas creativas del cielo, de negocios exitosos. ¿Estás tú de acuerdo que yo coloque este negocio? ¿Estás de acuerdo que lo coloque en este lugar? ¿Estás de acuerdo que haga este viaje, que haga este negocio, que haga esta compra, que haga esta inversión? ¿Estás de acuerdo papayito que yo me case con esta persona? Mira, miren, no tomamos en cuenta a Dios y por eso nos vamos a dar en la pura cara, mis amados hermanos. No obedecemos a Dios, nos rebelamos contra Dios. ¿Hasta cuándo no me creerán? Dice el Señor Iglesia. Dios está triste porque no le creemos su palabra. ¿Sabe por qué no ora la gente? ¿Por qué no ayuna? ¿Por qué no lee las Sagradas Escrituras? Mire, con un cuaderno, con un lapicero. Porque no le creemos a Dios, ¿sabe qué me dijo Dios un día de estos? Muchos de mis hijos que son predicadores me dijo, predican algo que no creen. ¿Qué le parece? Por eso en el rapto, mire, van a ver muchos líderes, muchos pastores que se van a quedar y van a decir, yo predicaba algo que no creía, que no vivía. Le pasa a las de los médicos que dan el consejo a sus pacientes de comer saludable y de hacer ejercicio, y ellos no lo están haciendo. Le pasa a las de los bancos que le dicen a la gente, ahorre su dinero, pero los bancos no lo están ahorrando, ¿sabe qué es lo que hacen con el dinero que usted les va a dejar? Se lo dan a otro y le cobran mayor interés. ¿Ya se dio cuenta que estamos haciendo todo lo contrario de lo que decimos? ¿Hasta cuándo no me creerán? Dice el Señor, con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Mire, la pandemia ya está y yéndose, y vienen más, y vienen otras, si la palabra del Señor dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegarás, solamente es de creerlo. Solamente es de creerlo, porque cree usted que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego no estaban asustados con las amenazas del rey, porque ellos tenían al más poderoso de su lado. Ellos creían la palabra de Dios, y Dios dice ahí, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Qué cuesta creer eso, mis amados hermanos? Pero creemos más, miren lo que dice la noticia, CNN, Telediario y Noticiete, que lo que dice Dios en su palabra. Pruebenme ahora en esto, dice el Señor, miren. ¿Sabe dónde tiene más problema la gente? En la cuestión de la economía, de las finanzas. ¿Por qué? Porque nos hemos revelado contra Dios, mis amados hermanos, no estamos agradando a Dios con nuestras finanzas. Le estamos robando a Dios. Como Ananías y Zafira que llevaron, miren, y le preguntó el pastor Pedro, ¿esto es todo? Sí, dijeron, mentiras. Mentiras, mis amados hermanos. Caín, mire, también se reveló contra Dios. Mical desprecia y le falta el respeto a su esposo, que también era su rey. Un montón de mujeres faltándole el respeto a su esposo. ¿Sabe qué pasó con Mical? Por faltarle el respeto a su esposo. Mire, Dios la maldijo y le cerró el vientre. No pudo tener hijos. Hay un montón de mujeres, miren, enfermas porque le están faltando el respeto a su esposo y no son obedientes. No se sujetan a la autoridad. Se han revelado contra Dios porque Dios dice a las esposas, respeta a tu esposo, obedece a tu esposo, tú eres su ayuda, tú eres su compañera, tú eres su ayuda idónea. Hasta que las mujeres, miren, no se arrepientan. De veras, mis amados hermanos, solo en este canal van a escuchar ustedes esto y es un canal sin publicidad y no necesitamos de publicidad. Yo se lo digo de una vez. Nosotros no vamos a aceptar, miren, los dones del sirio, Nahamán, ni del rey de Sodoma, ni de Gomorra. A nosotros nos bendice Dios, nos sustenta Dios, por eso, mire, tenemos solvencia de decir la verdad porque no está comprada, no está vendida, la verdad de Dios se dice tal como está. Mis amados hermanos, ¿hasta cuándo no me van a dejar de creer? Dice el Señor, ustedes no me creen, por eso no me obedecen y el marido, ¿qué le dice Dios a su palabra? Ama a tu mujer, ama a tu esposa, provee para sus necesidades. Y mire, y eso es lo que ha pasado porque ahora la mujer sale a trabajar y el marido se queda en la casa. ahí se queda, mire, ¿qué se queda haciendo? Cuidando patojitos, pues si no tiene trabajo y solo le salió a ella, pues está bien, pero hay que buscar una oportunidad de ingresos, no solamente de una fuente, dos, tres fuentes de ingresos, como si usted no lo sabía, Salomón tenía once fuentes de ingresos, once, por eso mire, fue uno de los reyes más bendecidos, tuvo bastante riqueza, pero esta, estas ideas, Dios es el que las da, mis amados hermanos. Y yo me recuerdo que les hablé en cierta ocasión acerca de comprar activos digitales, invertir en activos digitales, en ese entonces, mire, valía como 26 mil, el activo digital rey, que es Bitcoin, ahora sabe cuánto vale, vale más de 55 mil dólares, mire, sabe cuántos me escribieron y me dijeron, hermano, cómo es que está esa inversión, sabe cuántos me escribieron, ni uno, ni uno, mis amados hermanos, usted cree que tener el dinero en el banco está seguro, no, si el banco quiere, le da el dinero, si no, le dice que no hay sistema, o cuando usted va a buscar el banco, ya no está, quebró, por eso la palabra del Señor dice que tenemos que hacer tesoros en el cielo, donde la polía no corrompe, ni ladrones minan, ni hurtan, y voy a decir esto, investigue, investigue, ahorita va a haber un cambio en el sistema financiero, en el 2025, mire, el dinero se va a digitalizar, ahora mire, los gobiernos y los millonarios y las élites, los dueños del mundo, mire, ya no están conformes con controlar nuestros datos, ahora quieren controlar también el dinero, nuestro dinero, se llama CBDC, dinero digital, programable, usted va a recibir su salario en esta moneda digital y le van a decir usted tiene tanto tiempo para gastarlo, si no lo gasta se le vence como una recarga de celular, que le parece, y la gente que está ahora mire afligida por la cuestión económica, como cree que va a quedar entonces, los pobres van a ser más pobres y los ricos van a ser más ricos, esta enseñanza de esta lección número 5 está basada en números 13, 1 al capítulo 14, todos los versículos, yo les voy a leer algunos nada más porque el tiempo acá es apremiante, vean lo que decían estos 10 estos 10 espías mire que no le creyeron a Dios nombremos un jefe y volvámonos a Egipto que le parece un montón de cristianos en las iglesias mire que en contra del pastor hablando mal del pastor saquemos a este pastor o a esta pastora ya no nos gusta no nos gusta porque nos dice la verdad ustedes quieren un pastor nuevo porque no les conoce sus mañas vaya esto se puso bueno y ahora se va a poner mejor lo que decía la gente horrorizó tanto a Moisés y Aarón que se tiraron al suelo delante de todos Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone dos de los que exploraron la tierra rasgaron sus ropas solo dos mire no se rebelaron contra Dios en señal de desacuerdo y de tristeza y le dijeron a toda la comunidad oiga lo que le dijeron la tierra que exploramos es una tierra muy buena aquí está miren mis amados hermanos el mensaje para ustedes para mí ahora de esta lección si el señor está satisfecho con nosotros si el señor está satisfecho con nosotros si el señor se agrada de nuestros pensamientos de nuestras palabras y de nuestras acciones él nos llevará a esta tierra que fluye leche y miel y nos la dará creo que no me escuchó mi amado hermano mi amada hermana aquí está mire lo que puede cambiar el rumbo de nuestra vida versículo 8 del capítulo 14 de números se lo estoy leyendo en la versión palabra de Dios para todos números 14 8 si el señor está satisfecho con nosotros pregunta cree usted está convencido o convencida usted que el señor está satisfecho con su proceder hasta acá cree usted que el señor está agradado con usted ahora pregúnteme a mí cree usted hermano que Dios está agradado con lo que está haciendo al principio no le voy a decir por qué porque comencé a grabar estos videos con la intención de vender productos y le pedí perdón al señor por eso es que quitamos la publicidad y el señor me dijo quién es el que te bendice quién es el que te da la vida quién es el que te da el aire para respirar tú señor y entonces por qué andas como jesí el criado de Eliseo detrás de los regalos del sirio nada más del incircunciso Dios es el que nos da las ideas de hacer la riqueza mis amados hermanos y hoy compartí un poquito con usted ojalá mire que aunque sea unos dos o tres hayan recibido esta palabra esta luz esta iluminación de arriba para poder invertir en los activos digitales si el señor está satisfecho con nosotros si el señor está agradado si lo hemos agradado y aquí me quiero detener unos cinco o diez minutos porque cuando agradamos al señor él nos llevará a la tierra que fluye leche y miel ya no tenemos que estar trabajando debajo del sol sabe que dice el gran sabio salomón ya después como a los 60 80 años todo lo que se hace debajo del sol es vanidad entonces todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado y él quiere darnos más delicias para siempre entonces en gratitud por todo lo que él hace por nosotros que podemos hacer nosotros para agradarlo el tiempo no va a dar pero se lo voy le voy a leer siete formas de agradar a Dios por qué razón porque ya nos dimos cuenta que si le agradamos según el versículo 8 capítulo 14 de números que fue lo que le dijo Josué al pueblo él nos va a dar una tierra que fluye leche y miel usted ya no va a tener necesidad de trabajar debajo del sol usted se va a ganar mire su su dinerito va a obtener sus ingresos para suplir sus necesidades y para poder invertir en la sombra con aire acondicionado primera forma de agradar a Dios tener fe en Dios el desafío mire de dar a Dios encontrar un regalo que le agrade puede parecernos todo un desafío pero afortunadamente las sagradas escrituras no solo nos dicen lo que Dios odia y repugna tal como está en Proverbios 6 16 al 19 que ahí habla también de los labios mentirosos de los pies que se apresuran a hacer el mal y del que siembra contiendas contra sus hermanos sino también que es lo que le complace en las sagradas escrituras está él lo dejó escrito ahí que es lo que le agrada y dijimos que lo que le agrada es que usted y yo mire tengamos fe en él en sus promesas en su palabra no 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 ya les había dicho al pueblo que les iba a entregar la tierra que era de ellos porque los diez vinieron con un mensaje mire lleno de duda de incertidumbre de incredulidad porque no tenían fe en Dios que dice hebreos 11 6 pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan que le parece confiar en Dios creer que él hará lo que ha dicho lo que nos ha prometido como un prerequisito para agradar a Dios también nos da un ejemplo de esta clase de fe tenemos a Enoch Enoch mire vivió en un mundo cada vez más perverso antes del diluvio pero él no se dejó arrastrar por la maldad de la gente que vivía en ese entonces en lugar de eso dicen las sagradas escrituras que caminó con Dios y agradó a Dios Génesis 5 24 y Hebreos 11 5 como podemos entonces agradar a Dios confiando confiando teniendo fe en cierta oportunidad una persona me dijo mis ojos mis ojos siento que ya no veo un líder le dije yo ya entró al al banco del cielo de los órganos ya entró al laboratorio donde está el banco de los órganos en el cielo se quedó asustado cuando yo le dije y le mencioné que en el cielo hay un banco mire de órganos nuevitos nuevitos entre le dije yo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque eso dice la palabra de Dios que hay que entrar al trono de la gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decirle papayito vengo a entrar y quiero entrar al banco de los órganos del cielo vengo por ojos nuevos vengo por páncreas un páncreas nuevo vengo por riñones nuevos vengo por un cerebro unas neuronas nuevas vengo por un sistema nervioso nuevo vengo por un sistema respiratorio nuevo vengo por un hígado nuevo reciba la palabra en el nombre de Jesús y no espere hasta la noche de una vez ahorita y arrodíllese y dígale Señor Padre Celestial entro al trono de tu gracia en el nombre de tu hijo amado Jesucristo vengo Señor y entro al banco de los órganos nuevos porque necesito riñones nuevos necesito ojos nuevos necesito oídos nuevos necesito un cerebro nuevo necesito neuronas nuevas necesito Señor un colon nuevo un estómago nuevo un intestino delgado nuevo en el nombre de Jesús reciba su órgano nuevo mi amado hermano mi amada hermana hay mucha gente que en este momento mire se está riendo de lo que yo estoy diciendo ¿sabes por qué? porque se han revelado contra Dios y a los que se revelan contra Dios mire Dios los castiga ¿sabes por qué? porque la palabra del Señor dice que los que se revelaron contra Dios mire los diez espías y todos los que no creyeron mire murieron en el desierto solo pudieron ver la tierra porque llevaron entraron llevaron ahí mire los ramilletes o los racimos de uvas pero no pudieron disfrutar de la bendición como aquel líder que se burló del profeta cuando el profeta dijo mañana a estas horas el hambre se terminará en Samaria y se se burló se burló de la palabra que Dios estaba dando a través del profeta y le dijo tú lo verás pero no vas a poder comerlo y dicho y hecho entonces tener fe en Dios ahora la pregunta es ¿dónde conseguimos esa fe? ¿será que podemos ir a la despensa a la tienda al supermercado véndame tres libras de fe? no ¿sabe dónde conseguimos la fe? estudiando meditando escuchando y leyendo las sagradas escrituras eso dice la palabra del Señor en romanos mire que la fe viene por el oír pero el oír la palabra de Dios la fe viene por el oír pero el oír la palabra de Dios romano 10 17 dígame usted cuántos minutos pasa leyendo o meditando las sagradas escrituras y le voy a decir el tamaño de la fe que tiene entonces agradamos a Dios cuando tenemos fe esa fe en su palabra número dos como agradamos a Dios para que nos dé y nos entre y nos permita entrar a la tierra que fluye leche y miel número dos ocuparnos del espíritu romanos 8 6 al 8 porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios entonces como hacemos para agradar a Dios viviendo en el espíritu ocupándonos en las cosas espirituales pero que hacemos nosotros todo lo contrario andamos detrás de las añadiduras y si nos queda tiempo ganas y fuerza y si nos tratan bien en la iglesia entonces aparecemos y no nos desaparecemos y si tenemos cargos en la iglesia mire que cargos ni que ocho cuartos los dejamos tirados usted cree que eso le agrada a Dios cuando usted y yo mire vivimos en la carne no podemos agradar a Dios acá estamos mire grabando esta palabra porque estamos agradando a Dios que dice la palabra del Señor ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyera y fuere bautizado será salvo más el que no creyera será condenado entonces nuestra mente nuestra mente nuestros pensamientos nuestras palabras y nuestras acciones tienen que estar mire concatenadas con la sagrada escritura la Biblia contrasta dos clases de mente la normal la humana que es la mente carnal terrenal y la mente guiada por el Espíritu de Dios la mente espiritual por lo tanto tener el Espíritu de Dios morando en nosotros guiándonos es otro prerequisito para agradar a Dios Hechos 2 38 dice el apóstol Pedro resumió el proceso que Dios ha diseñado para que nosotros sigamos y recibamos su Espíritu número 1 arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo no podemos entonces tener un una vida espiritual sin habernos arrepentido y bautizado esto es muy importante mis amados hermanos número 3 el tiempo se me está terminando como podemos nosotros agradar a Dios número 3 temor de Dios temor de Dios se complace el eterno en los que le temen dice Salmos 147 11 se complace el eterno se agrada a Dios se agrada al eterno se agrada al eterno que le parece él está satisfecho él está mire agradado con los que tenemos respeto a las cosas sagradas a Dios y a su palabra porque eso significa temor no solamente eso sino también vivir una vida piadosa una vida consagrada en santidad una vida guiada por el Espíritu Santo se complace el eterno en los que le temen y en los que esperan en su misericordia Salmos 147 describe a Dios como aquel que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas versículo 13 este pasaje alaba a Dios por su misericordia su conocimiento y su poder para salvar al humilde la Biblia nos dice que debemos tener temor de Dios porque es bueno que reconozcamos acertadamente que él es más poderoso que cualquiera de nosotros que cualquier circunstancia cualquier enfermedad cualquier situación difícil que usted está pasando al reconocer esto le demostramos un profundo respeto a él cuando tenemos temor de Dios nos evitará ofenderlo pecar contra él hacer las cosas que le desagradan como agradamos a Dios con obediencia primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 12 se complace el eterno tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras del eterno ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros está bien que hagamos sacrificio mis amados hermanos mire yo conozco una varias experiencias varias historias mire una líder una hermana que por zafarse mire de la responsabilidad de cuidar a los niños sabe que es lo que hace le deja los patojitos a su marido y se va al templo a orar sabe que eso es igual como que un hijo que tiene sus ingresos le diga a su padre anciano papá yo quisiera yo quisiera ayudarte pero este dinero lo he consagrado a dios y lo voy a entregar al templo cree usted que dios se agrada de eso de los sacrificios antes que de la obediencia no mis amados hermanos si usted mire mi amada hermana tiene su esposo que no es cristiano y usted quiere ir a ayunar antes de ir a ayunar mire prepárale su comidita y sírvale díganle mi amor aquí está su desayuno y ahí mire está sentadita a la par de él orando ahí mire con los ojos abiertos señor por favor que es que mi esposo reciba señor esa esa luz esa iluminación del cielo cuando consuma estos alimentos alcánzalo señor salva su alma ministra en él un espíritu de comprensión de amor y ahí mire usted está cuando su esposo termine entonces usted le dice mi amor me da permiso de ir a la iglesia quiero ir a orar un par de horas eso es lo que a Dios le agrada pero cree usted que a Dios le agrada que la mujer asista a una iglesia y el marido a otra iglesia no mis amados hermanos y hermanitas no no ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios mire Dios se complace a Dios lo agradamos más con la obediencia que con los sacrificios pero si Dios nos ha bendecido mis amados hermanos por supuesto vamos a hacer sacrificios también pero primero vamos mire a agradarlo con nuestra obediencia en este pasaje el profeta Samuel expresó el desagrado de Dios con el primer rey de Israel que era Saúl Saúl había desobedecido la orden directa de Dios con la excusa de que el pueblo quería ofrecer lo que debería haber sido destruido según Dios Dios les dijo destruyan todo lo de los amalecitas pero mire el rey Saúl desobedeció se rebeló contra Dios y allá venía el rey y el ganado más gordo con la excusa de que iban a usar ese ganado para ofrecer sacrificio totalmente equivocado como aquellas iglesias mire que Dios los puso a predicar y sabe que es lo que andan haciendo vendiendo porciones y sabe para qué y por qué cuál es el engaño que el enemigo les ha metido es para recaudar fondos para la obra de Dios y todos están en el culto y en la escuela dominical y ellos andan vendiendo hamburguesas y porciones estamos desagradando a Dios iglesia nos estamos rebelando contra Dios y por eso mire la obra de Dios no prospera hasta que nos arrepintamos y comencemos mire a agradar a Dios a obedecerle a tener ese temor de él a ocuparnos del espíritu a tener esa fe a estudiar y seguir el ejemplo de Cristo hacer su voluntad hacer los sacrificios que Dios quiere Hebreos 13 15 así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él vea los sacrificios que él quiere sacrificio de alabanza es decir frutos de labios que confiesan su nombre aunque usted esté pasando mire el Niágara en bicicleta el desierto en bicicleta usted y yo mire de nuestra boca no va a salir una queja una murmuración sino que una alabanza como Pablo y Silas en la cárcel estaban con sus espaldas sangrando pero ellos no estaban llorando ni murmurando ni quejándose ni criticando no estaban alabando ese es el sacrificio porque cuando todos están murmurando usted y yo mire vamos a estar dando alabanzas y adoración a nuestro Dios fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis vea que hay otra forma de agradar a Dios Hebreos 13 15 16 y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada Dios sabe que hay gente que nace con el azadón crecen con el azadón en la mano y se mueren con el azadón en la mano nunca conocieron la pala nunca mis amados hermanos aquí está mire lo que a Dios le complace amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo si me amas dice el Señor obedece mis mandamientos el tiempo se nos terminó en un sentido espiritual usted y yo vamos a hacer también sacrificios espirituales y hay ciertas áreas en nuestra vida que tenemos problemas para confiar en Dios y obedecerle hay que pedir perdón arrepentirnos mis amados hermanos por nuestra falta de fe y aprender a confiar en Él hay que hacer una lista de las formas que Dios nos ha bendecido y compartir por lo menos una una historia con alguien esta semana o ahí en la iglesia pida el tiempo diga el hermano pastor maestro líder yo quiero compartir unos dos minutos una de las bendiciones que Dios me ha dado hay que alimentar nuestra fe estudiando meditando y leyendo las sagradas escrituras todos los días vamos a orar Señor y Padre celestial gracias por esta palabra tú nos has hablado a tiempo y fuera de tiempo Señor ayúdanos Padre a poder salir del grupo de los incrédulos queremos entrar Señor al grupo de Josué y Caleb y Moisés y Aarón Señor que te creyeron a pesar Señor de de las circunstancias difíciles que podamos estar viviendo de salud economía laboral Señor en el matrimonio relaciones ayúdanos Padre a poder ser obedientes a tu voz a ser sensibles y obedientes a tu voz en el nombre de Jesús amén bendiciones mis amados hermanos será hasta la próxima semana primero Dios Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y coloque en ti paz que el Señor te bendiga y te proteja que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad que el Señor te mire con amor y te conceda la paz si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra hemos presentado su programa la escuela dominical gracias por su amable sintonía será hasta la próxima semana primero Dios